¿Vamos a hacer la visita guiada? Vamos a hacer la visita guiada Vamos a entrar Pero no le mireis lo de esto, hombre Estanterías vacías Vale, delante Una mesa con una silla Una mesa con una silla Forever alone Que alguien me explique este cuadro No sé, no sé lo que es Feísimo, ¿sabes? Ah, el piso de arriba Me queda material rosa, pues se enchufó esto, ¿sabes? Dormimos todos en su cama No hay nada No hay nada, tío No tiene nada aún, no ha acabado No tiene nada Ya está, ya está Ya sé lo que voy a ponerle Voy a ponerle esto, tú ¿Qué vas a ponerle ya? ¡Lol! En fin, tío Anda, quita eso Es agua, solo, ya Déjalo Así está guapo, tío Bueno, vale Mira, mira, mira lo plantado Así está guapo ¡Lol! ¡Llueve! Hola, qué guapa la mesa, tío Está lloviendo La mesa mola Una mesa con una silla Vamos a la casa de Silva Es casa de Silva Pero se puede entrar Eso es una casa de Silva Pero no está acabada ¿Y cómo se sube arriba? Se puede entrar, ¿no? Pero esto es una casa Pues es un misil, tío Bueno, casa de Silva Es una mancuerna Yo soy un misil de una mancuerna Es una copa Vamos a la planta de arriba primero El material parece esto De lo que ponen en los parques Ahora que es blandito Ah, no sé Ah, sí La goma esa Sí, la goma esa de mierda ¿Tú tienes tonos en tu casa? ¿Qué mierda? ¿Pero esto qué coño es? Esto no está acabada Esto parece un embudo al revés Sí, tío O sea, así está bien Y por el otro lado es un embudo Al revés Que no está acabada Vale, vale Joder, que era Hostia Hostia Allá abajo hay muchos cofres Y aquí te falta un cubo, chatu Uy, va, hostia No me he metido una joya Ya, pero está el solar ese ¿Puedo saltar encima? Ah, hostia Sí Sí, pero te quito la vida La mitad Te quitas la mitad ¡No! Joder Antes lo digo Joder Me he caído No, pues nada Son mis cofres No puedes abrir ni uno Un zombie A por él No, pues nada No sé seguir con la mía Que no está acabada Tampoco No, va a criticar Todo lo de Kram Pero no pegues No me acordaba Que está activo No, no está activo Me he hecho 14 panes 14 Cuidado, cuidado, cuidado Va, pongo a Sónica Toma, Rubén No me ha quitado vida Soy muy macho Toma la actividad Sigue el portal aquí Esta puerta está bloqueada Tengo que quitar vida Cateto Ya podéis entrar a mi casa Es una casa un poco pequeña Es mi cueva Va a la cueva subterránea Vamos a ver dónde va a parar esto Podéis haber cerrado la puerta Aquí hay la antorcha La antorcha, ¿sabes? No una antorcha No, la antorcha Exacto Exacto Joder Vale Hola Viva la física de esta Viva Bueno, pues nada Casa no ha acabado Aquí la cueva No me gusta Tengo que subir desatando Santitos Tengo que hacer la escalera Lo bueno es que ahora sí quito esta torta Cae el cubo No me robe el carbón No puedo salir Ándale Yo tengo de sobra ¿Y ahora cómo salimos? Por la puerta, tío Hay un botón, chicos Pero funciona con bloque El botón, aquí El botón Soy el único que ve esta valla Que no llega al final Sí, yo también lo veo ¿Por qué? Pues porque no llega Quita privada esta mierda De puerto de fuera, tío No, 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 ¿qué tal? Ah, ¿qué casa toca ahora? Ah, por la vuestra El árbol casa El árbol casa Todo ahora mía Es muy largo, ¿o qué? Largo no, largo y no he llegado hasta el final Si yo hasta el final me muero Joder No, no, para arriba Esta es la planta Llegamos adito Aquí está lo comunitario Ya sean lavadoras, secadoras, etc O sea, esto es el hall El hall del hotel Primera planta Casa de Kraken Ghost Que no puedo entrar No tengo la llave No soy portero de la comunidad Le tengo la Muchas gracias Adelante Oh, qué bonita casa La casa de Kraken es un velatorio Que no rompas Que no, que no Que no, que he hecho clic derecho Eres un velatorio Yo tengo que hacer aquí ahora una ventanita También Ah, sí Es lo que faltaba ¿Para qué? ¿Para Marlu? Ya, ya, para Marlu No, a ver, no precisamente, pero bueno No, vamos a proseguir La planta de arriba ¿De quién es? Que no puedo No podemos salir, señor Porque es un pressure play Es un pressure play, tío Casa de Tije Tije tiene que estar aquí para presentar su casa Bueno, ya, ya la presentará Tije en otro momento Pero yo no entiendo ¿Por qué hacéis? ¿Cuál es la de Tije? Si no vais a utilizarla Tije Esta será probablemente mi futura casa Cuando empiece a hacerlo Esto debe ser la habitación del pánico ¿Qué es eso? Sigamos subiendo Aquí ¿Qué haces, Ghost? A la C Vale, no sé lo que es Pero si lo quitáis mejor, ¿vale? No, ¿por qué? Porque debe ser algo de algún plugin Y no sé lo que es No Es para meter cosas, ¿ahí? Bueno, pues nada ¿Vamos para arriba? Pues sí, subiendo, ¿eh? No hay más habitaciones ya hechas Joder Hasta arriba Pero harán más Sí, sí, bueno Yo haré la mía O ya cada uno haga la suya Esto es una escalera de caracol, nene Hay que buscar la escalera para subir Porque en la de abajo no hay nada Vámonos más arriba ¿Por qué oigo cómo se rompen cubos? ¿Qué estáis haciendo? Ghost ya ha tocado mal Yo no No, ojo, yo no Yo no he hecho nada Yo estoy detrás de Vitor Yo ya estoy arriba del todo Mira, la habitación de Vitor Ey, tío, has dejado la puerta secreta abierta No, mierda No tenía que verla Era en plan Oh, ¿ves? Aquí se acaba Pero no Oh, no Bitch Se abre ahí Ahora no podemos abrir aquí Hasta que no activen la de fuera Este es el fallo del mecanismo ¿Y dónde está la palanca? Si se puede saber A no ser que hagas esto Pero vale, que ya ha llegado Tío Pero ¿dónde está la palanca? Aquí Mira, quédate aquí Y mira hasta A ese escalón de ahí ¿A qué escalón? Mira, ese de ahí, tío Que se queda como nomás Este de aquí Ay, ahí hay una palanca Ahí la ha dado O Ecos García No sé qué No, yo no le doy Ah, sí Pues mira Así Con este empuje Vítolo Con este empuje Haces el ascensor Para arriba Pero ¿cómo? Que te empuja Y te va subiendo, subiendo, subiendo Es verdad Puedes montarte en el ascensor Aquí arriba Bueno, chicos Seguimos subiendo Con esta escalera Ahora viene lo bueno Lo pro Hostia Más arriba Lo exquisito Eso es una nube Así que troleo un poco Aquí está la primera planta El Miguel La primera planta Esto que es El mirador El mirador El mirador de Montepinar Estos miradores, tío Y más allá Oye, Pítolo ¿Qué? Esto de aquí Que es para Cuando te canses De subir Claro, claro Estos son miradores Mira qué bonita puesta de sol Ah, no, está amaneciendo Bueno Mira qué bonito amanecer Sí, pues Y las casas nuestras Aquí abajo, ¿sá? Sí, tío Venga, seguimos subiendo Veo que aún me queda mucho Para ir a tu nivel Ya, la tercera Ya, ve Joder, no se puede pasar La flecha nos indica para allá Ale, hacia allí Y aquí Tener cuidado Tener cuidado Porque hay un esqueleto Un esqueleto Un esqueleto, tío Porrera, porrera, porrera ¡Que nos tira, que nos tira! No, uy, casi me caigo Casi cal, chaval Casi cal Eh, la piscina, chaval Es... Piscinaca, tú Es el exquisito Me voy a venir aquí arriba Con el cristal abajo, chaval Que dices Pues mira dónde te vas a caer Qué sensación de caída Sí Ole Es que mola Es el... El tubugán de final Bueno, pues nada Para hacer la despedida Para hacer la despedida De... Las casas Nos tiramos por el tubugán Pues qué lento que va, ¿no? Coño, pero tira para abajo Y luego te metes Te hiciste daño nomás No, si me pegas, claro Not bad, not bad el tubugán Pues no salto, tú Ya, está Ahora hay que subirlo por aquí Sí, los cojo Si, no No te tiran la cuenta Que le des por co... Suda, suda Ya se ha acabado la... La enseñanza de las casas Muy buena, ¿no? Así que nada Adiós a todo el mundo